De ella tomé la vida. Después fui yo quien la vida dio. Hoy un par de ojitos me miran como su ejemplo e inspiración. De algunas soy compañía, de otras soy contención. A todas brindo alegría y extiendo mi admiración. De muchas soy gran amiga, de otras yo soy su voz. De todas aprendo un poco sobre el amor, respeto y comprensión. De cada mujer soy paz, soy poder y soy expresión. Con cada una me asombro y con todas vibrando voy. Porque de cada mujer, tribu soy. ¡Ya te aniego! ¡Presente! Hey! Hey! Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up. Let's do it. Come on people. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud. Let's get loud. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!